Bueno, aquí estamos en el router otra vez y vamos a establecer, vamos a darle estado porque llevo un rato sin tocar la configuración y si llevo un rato sin tocar la configuración puede que se vaya, ¿vale? Fijaros aquí como me da las configuraciones de LAN, de Wireless, de WAN, etc. y estadísticas de tráfico, ¿vale? Entonces, hay una opción aquí que pone Parental Control, eso es Control Parental ¿Qué es el Control Parental? Pues, ante el uso de menores de la red, básicamente el Doctor Parental se puede poner para la tele, la tele también tiene pero dejar un ordenador a un niño, bueno, no es la primera vez, no es la primera vez que a mí me ha pasado, que hay alguna vez diciendo, bueno, el niño entra a la internet y se ha metido en esto Lo primero que hay que hacer es, primero, educarlo antes de entrar Eso es lo que es mejor que vea y lo que no es mejor que vea ¿Qué es bueno o ético que el niño vea peleas de gallos, por ejemplo? Pues algún padre puede opinar que sí, ¿vale? Está equivocado Si opina que es bueno que el niño vea peleas de gallos En vez de ver vídeos educativos, por ejemplo, yo explicando cómo se multiplica o reglas de multiplicación, está equivocado Es mejor ver vídeos de reglas de multiplicación que ver vídeos de peleas de gallos ¿Vale? Éticamente es mejor Pueden ustedes enfadarse o pueden ponerse como sea Si es padre o madre, pero es así Entonces, teniendo en cuenta que el niño tarde o temprano se va a meter a alguna forma de controlar Por lo menos que si nosotros no podemos estar al lado Que lo suyo es que naveguen en un entorno familiar Es decir, que mientras nosotros estamos haciendo algo Ellos estén navegando y nosotros siempre No siempre, pero estemos atentos a lo que está haciendo Si no es posible, por lo menos ponerle un pequeño filtro Google tiene un pequeño filtro para las búsquedas De modo que si el niño se mete solo y busca cosas No le vayan a hacerle cosas raras ¿Vale? Pero en caso de no usar ese O el niño pueda meter la dirección O empiece a... Hay los routers, por ejemplo este Tiene una opción de control parental ¿Qué permite esta opción de control parental? Si le damos a habilitar Lo primero que tenemos que hacer es decirle La dirección más del ordenador controlador Es decir, nosotros estamos controlando con este Y nos sale aquí la MAC de este ordenador Le damos a copiar arriba y ya lo tenemos Porque lo teníamos de antes ¿Vale? Lo teníamos de antes Y ya tenemos Lo guardamos Y una vez que hemos dicho que ordenador es el que controla Podemos empezar a crear reglas El problema aquí es que claro No tenemos la MAC del niño Lo bueno aquí es que por ejemplo También podríamos bloquear la MAC del móvil Y no dejarlo acceder a ciertos contenidos A través del móvil Ojo Pero aquí no vamos a poder hacerlo Vamos a hacerlo pero no se va a guardar Porque claro, no podemos configurar O bloquearnos nosotros mismos nuestra MAC Tenemos que tener un dispositivo controlador Y luego otro donde se meta el menor Que es lo que vamos a controlar Añadir nuevo Pues habré que poner la dirección MAC Del ordenador del niño Aquí me saldrían todas las MAC De todos los dispositivos solo hay uno Entonces por esto no me va a dejar Pero no importa Y aquí vamos a poner descripción del sitio Pues juego de niños Por ejemplo ¿Vale? Y aquí ponemos la Nombres de dominio De páginas donde pueda entrar ¿Vale? Entra o no entra Que juego Yo que sé Disney Para hacer publicidad Etcétera, etcétera ¿Vale? Aquí me pone tiempo efectivo Cualquier hora Es decir que puedes estar En cualquier hora Dice el tiempo Puede ser puesto Control de acceso Schedule Vamos a ver lo que es una agenda Y ahora está habilitado ¿Vale? Ahora vamos a ver Control de acceso Schedule Si le doy a guardar Me va allá para atrás Porque es la misma IP Pero bueno Me va a decir Que no se puede Pero bueno Este sería el proceso Poner aquí las direcciones Luego si quiero Crear otra regla Pues ¿Vale? Dice Código de error La dirección más Del PC del niño Debería diferir del padre Bueno, no pasa nada A lo que yo iba Control de acceso Agenda A ver que puedo hacer aquí Transfiriendo datos Vamos a ver Lo que me deja hacer esto Vale Si añade una nueva Una nueva descripción De agenda Supongo que me permitirá Un intervalo de horas ¿Ves? Y de día Pues vamos a añadir uno ¿Vale? Para permitir al niño Descripción Fin de semana Por ejemplo Pues que el niño Se pueda meter Solo los aves Y los domingos De Yo que sé De las 10 de la mañana A las 10 de la noche ¿Vale? Y en otro momento No se va a poder meter ¿Ok? Entonces una vez que he definido El tiempo de agenda Ya puedo entrar Aquí otra vez En control parental Y decirle Cuando está permitido Entrar en esas webs Vale Los fines de semana Nada más Puedo entrar en páginas De juegos de niños ¿Ok? Y la otra cosa Que pone aquí Es Que puedo cambiar la hora ¿Vale? En herramientas del sistema Time setting Vamos a cambiar la hora También No vamos a guardar esto Porque tampoco Nos va a llevar muy lejos Nada más Bueno Está hoy esto Cachondo Aquí está Pues según esto La hora es la 10 y 32 Lo cual está totalmente más Vamos a darle a obtener hora A ver si me la actualizo Y me la pone bien Ah, es que está en tiempo del pacífico Aquí yo no ¡Uh! Hay que ponerlo en Una hora más No sé qué tiempo Qué hora es ahora Creo que estamos en esta Pero no estoy muy seguro Claro, está bien Porque allí sí es ahora Pero aquí no A ver lo que me dice No No estamos en esa hora A ver NTP En un servidor de hora Podemos escribir la IP Y él se la coge solo ¿Vale? Y aquí Luego del cambio de hora ¿Ok? Ahora si la ha puesto bien Si hubiera puesto Lo del cambio de hora Seguramente me lo pondría bien A ver Pone esta Y vamos a poner Ahí si ahora me la pone bien Ya es por Sí Ahora sí Bueno, ya he puesto la hora Ya puedo configurar Todo Control parental Las páginas Las que pueda hacer De ser ya Hay software más avanzado De control parental Pero bueno Por ahora Estamos aprendiendo A poner el router Pues con esto nos quedamos Aquí Vamos a High